Mitología griega. Resumen en tres minutos. Comenzamos. Nix, diosa de la noche. Al principio de los tiempos, sólo reinaba el caos o la nada. De él surgieron los dioses primordiales o primigenios, Gea, la tierra, Eros, la fuerza de la procreación, el tártaro o inframundo, Érebo o dios primordial de la oscuridad y Nix, la diosa de la noche. Los romanos la llamaban Nax. Según Hesiodo, Nix era la responsable de la existencia de muchos de sus dioses más importantes. Con su hermano Érebo, oscuridad, la noche concibió a Éter, puro brillo, luminosidad y emera, día. Más tarde, por sí misma y sin intervención masculina, Nix engendró amoros, destino, quer, perdición, tánatos, muerte, hipnos, sueño, gueres, vejez, esis, angustia, ápate, engaño, némesis, castigo merecido, eris, discordia, filotes, amistad, ternura, momo, burla, las espérides, hijas de la tarde, los soniros, los sueños, las kirs, espíritus de la destrucción y muerte, y las moires, destino, correspondiéndose estas dos últimas con Ker y moros respectivamente. Los griegos creían que el día comenzaba cuando emera salía del tártaro a la superficie, sustituyendo a su madre, Nix, y que la noche llegaba cuando la hija regresaba al inframundo y volvía a ser sustituida por la madre. Una mayoría de sus hijos eran maléficos y oscuros. Los griegos la describían como una bella mujer alada que conducía un carro, con un gran manto negro plagado de estrellas y acompañada de sus hijos hipnocitánatos. Sus poderes excedían a los de cualquier otro dios y su culto se llevaba a cabo en toda Grecia, mediante sacrificios de gallos y ovejas negras. Su animal sagrado era el búho y su planta simbólica, la adormidera. Nix merodea en el fondo de otros cultos. Por eso había una estatua llamada noche en el templo de Artemisa en Éfeso. Los espartanos rendían culto al sueño y a la muerte, concebidos como gemelos, siendo la noche su madre.